La película que lanzó al estrellato a Jim Caviezel marcó un antes y un después en la vida del actor. Su carrera y su vida personal tomaron un rumbo que tal vez Jim jamás imaginó. El gran éxito que fue y sigue siendo La Pasión de Cristo, tuvo un impacto notable por su contenido, a veces demasiado explícito, centrado en los últimos momentos de sufrimiento del Señor Jesucristo, quien luego resucitaría triunfante al tercer día de su muerte en la cruz. Más allá del enorme mensaje de fe que deja la película, el film fue reconocido por su éxito en cuanto a su audiencia y recaudación, ya que fueron 662 millones de dólares en todo el mundo lo recaudado, con un presupuesto de producción de sólo 30 millones. El éxito comercial del largometraje se convirtió en la película de fe más taquillera de la historia. La película fue nominada a tres premios Oscar en la edición número 77 de los premios de la Academia, pero desafortunadamente no ganó. La Pasión de Cristo fue una de las películas más comentadas en el mundo durante bastante tiempo después de su estreno, y sigue siéndolo por estos días. Jim Caviezel siempre quedará marcado por su trabajo en el drama La Pasión de Cristo del año 2004, dirigida por el cineasta Mel Gibson. Es notable que al correr de los años después del lanzamiento de la producción, ha ido disminuyendo su trabajo, habiendo aparecido en contadas películas y algunas series. La mayoría de las veces, cuando una película se convierte en un gran éxito, las personas involucradas ven cómo sus carreras despegan a gran escala. Aunque para Jim Caviezel eso no sucedió después del lanzamiento de La Pasión de Cristo. Luego de llegar a la cima en su carrera profesional, muchas personas perdieron por completo de vista a lo que Jim Caviezel ha estado haciendo. Aunque hacer de Jesús sería el deseo de muchos actores, la realidad es que no es tan fácil y tal vez no es para cualquiera ese papel. Jim pasó momentos durísimos durante el rodaje. Las condiciones de trabajo fueron extremas. El maquillaje de Caviezel fue un trabajo de 8 horas. Estaba programado para comenzar a las 2 am y terminar a las 10 am y luego recién comenzar a filmar. Se interrumpía el rodaje para retocarlo. Si el rodaje se suspendía por mal tiempo, dormía maquillado. Los productos eran muy resistentes, solo se desprendían en una ducha furiosa con agua muy caliente. Su piel estaba cubierta de ampollas que le causaban fuertes dolores al menor contacto. A pesar de esto, Caviezel describió la filmación como una experiencia espiritual y dijo que sintió la gran presencia de Jesús en algunos momentos durante la filmación. El actor estaba tan metido en su papel que los extras contratados al verlo pasar se arrodillaban espontáneamente. Tras el rotundo éxito de La Pasión de Cristo, Caviezel realizó pocos proyectos con gran repercusión internacional. Protagonizó películas como Bobby Jones, Legend of Golf, de 2004, Deja Vu, en 2006, y Outlander, en 2013. Más recientemente, también actuó en Pablo, Apóstol de Cristo, en el 2018, dando vida al apóstol Lucas. También actuó en las series El Prisionero y Persona de Interés. Filmó además el drama Sonidos de la Libertad. La historia de Jesús fascina a la humanidad desde hace más de 2.000 años. Pero el papel de Jesús se convirtió en un verdadero espejismo para los actores de Hollywood. Recordemos que Mel Gibson le dijo a Jim cuando le ofreció ser el protagonista de La Pasión de Cristo que pensara bien de tomar el papel, porque no sería fácil escapar de él. La carrera de bajo perfil de Caviezel después de La Pasión de Cristo se hace eco de las carreras de otros actores que dieron vida a Jesús. Y coincidentemente, pasaron prácticamente por el mismo proceso de Jim. Como son los casos de Robert Powell en la película Jesús de Nazaret del año 1977, Jeffrey Hunter en El Rey de Reyes, 1961, y lo mismo ocurrió con Brian Deacon en 1979 con La Vida Pública de Jesús. Muchos le llaman la maldición del actor de Jesús, pero sin dudas que esto no es así. Lo que realmente ocurre es que hacer el papel de Jesús siempre opacará cualquier otro rol protagónico que pueda interpretar un actor. Jesucristo es lo más alto y sublime que alguien podría personificar. Estigmatizado por algunos y bendecido por otros por su papel de Jesús, la figura de Jim Caviezel ya no genera pasión y mucho menos buenos contratos en Hollywood. Se conoció, por ejemplo, que Brian Singer lo tenía en cuenta para la película El Retorno de Superman, pero que finalmente lo rechazó porque pensó que la gente terminaría identificándolo con Cristo. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, Cabiezel tuvo que soportar latigazos accidentales, un hombro dislocado, neumonía, una infección pulmonar, migrañas persistentes y ser alcanzado por un rayo. Y como si esto fuera poco una vez terminada la filmación, para muchos la carrera del actor prácticamente murió. Lo cierto es que Cabiezel cree firmemente que hay un propósito en todas sus experiencias. Él dijo unas palabras muy profundas en una congregación en la primera iglesia bautista de Orlando. Jim le dijo también a la cadena CBN que sentía una presencia que le inspiraba a una oración durante el rodaje. No quiero que la gente me vea a mí, solo quiero que vean a Jesús. Y a través de eso, las conversiones ocurrirán, declaró. De hecho, afirma a uno de sus compañeros en el rodaje era musulmán, y tras la experiencia vivida en el set, se convirtió al cristianismo. Eso es lo que he querido más que nada, que la gente tuviese ese efecto visceral para tomar la decisión de seguirle a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!